El presidente de Bielorrusia llamó a su país a que se preparen para la guerra. Estados Unidos en vilo con el acercamiento de cuatro aviones rusos en las últimas horas. Aviones de ataque rusos entran a Ubledar. Además del buque fueron destruidos dos depósitos de armas de misiles y artillería, así como concentraciones de soldados ucranianos y su equipo militar. La operación fue llevada a cabo mediante los esfuerzos conjuntos de la aviación operativa y táctica, vehículos aéreos no tripulados, tropas de misiles y artillería de las tropas rusas. Los ataques se desarrollaron en 153 zonas de Ucrania. Volodymyr Zelensky dijo que el conflicto en Ucrania está cerca de terminar. Los de los planes del plan aún no se conocen públicamente, pero según la prensa la propuesta de Zelensky incluye garantías de seguridad, un programa de asistencia económica, el compromiso para futuros suministros de armamento, incluido misiles de largo alcance y presiones diplomáticas para que Rusia acepte sentarse a negociar un arreglo pacífico del conflicto. Armas para defender nuestra independencia y a nuestra gente. Diplomacia para consolidar a los socios y forzar a Rusia a la paz. Dmitry Peskov responde a estas declaraciones de Zelensky en Estados Unidos. Rusia aclara que para entender las consecuencias de lo que puede pasar con el uso de armas de largo alcance occidental en el territorio ruso, es necesario repasar declaraciones de Putin en San Petersburgo. Si alguien cree que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crear problemas para nosotros, ¿por qué no tendríamos el derecho de suministrar armas del mismo tipo a las regiones del mundo donde habrá ataques en instalaciones sensibles de esos países que hagan esto contra Rusia? El político ucraniano Dubinsky critica la llegada de Zelensky a Estados Unidos. Nuevos ataques selectivos de Israel a Hezbollah en Líbano. Israel volvió a bombardear objetivos de Hezbollah en Líbano en la madrugada del martes. Los ataques tuvieron lugar al día siguiente de la jornada más mortífera en esa zona desde el inicio de la guerra en la vecina Gaza. El lunes Israel bombardeó unos 1.600 objetivos en el sur de Líbano, y en el valle de Beká, en el este, bastiones de Hezbollah. El grupo chií impactan nuevos objetivos en el país hebreo con ataques aéreos. Por su parte, Hezbollah lanzó nuevos disparos de misiles Fadi-2 hacia Israel y alcanzó posiciones militares cerca de Haifa, en el norte de ese país. Los bombardeos avivaron los temores a un conflicto regional cerca de un año después del inicio de la guerra en Gaza. El G7 advirtió de un conflicto regional de consecuencias inimaginables. La catástrofe continúa y la escalada en Líbano es extremadamente peligrosa y preocupante, expresó Josep Borrell durante una rueda de prensa recogida por medios españoles. Noruega acusa a un buque de guerra ruso de bombardear un pesquero. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Zelensky del mejor vendedor de la historia y el hijo de Trump arremete contra el primer mandatario ucraniano. Esto y mucho más lo tenemos aquí en esta nueva edición de Noticias de Última Hora para hoy, aquí en nuestro canal. Muchas gracias, los invitamos hasta el final del video y aquí está toda la información en este nuevo segmento de Noticias. Noticias de Última Hora Mucha atención, estas imágenes son de un vehículo de combate de infantería ucraniano CB-90 de fabricación sueca que explotó presuntamente luego de pasar por encima de una mina en la zona fronteriza de Kurgs, según un video difundido en redes sociales este martes. Al parecer, el conductor se dio cuenta de que habían dejado objetos en el asfalto, pero frenó demasiado tarde y se produjo la explosión. Después de que el vehículo se incendió, no obstante, el CB-90 igualmente hubiera sido destruido. Un dron ruso ya había volado a su encuentro, pero llegó unos segundos tarde, según la otra publicación. Este lunes, el Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que, como resultado de las operaciones ofensivas para derrotar al grupo enemigo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Kurgs, el ejército ruso habría eliminado en las últimas 24 horas a más de 340 militares ucranianos. Asimismo, fueron destruidos seis vehículos blindados, incluyendo un tanque, tres vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, ocho piezas de artillería, así como también se habla de una estación de guerra electrónica, un radar de contrabatería y cinco automóviles militares. Mucha atención porque en las últimas horas, el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia llamó a prepararse para la guerra en su país. La información dice que el presidente Alexander Lukashenko ha llamado al país a estar preparado para una posible guerra, a pesar de que por el momento no se ven signos claros de una amenaza inminente de conflicto, pero su declaración se produjo en medio de tensiones en torno a las acciones de los países occidentales y Ucrania. Lukashenko, según Avia.pro, señaló que, aunque ahora no existe una amenaza real de acción militar, la situación en el mundo y en la región requiere una atención cuidadosa y una preparación para cualquier escenario, según sus palabras. Bielorrus, para Lukashenko, debe permanecer alerta en la difícil situación internacional. Las tensiones en la región siguen aumentando. A principios de septiembre, las autoridades bielorrusas decidieron desplegar unidades militares adicionales en la frontera. Estamos hablando de un tercio de su ejército. Esta decisión, según explicó el Consejo de Seguridad del país, fue motivada por la necesidad de responder adecuadamente a la situación actual. Se espera que estas medidas ayuden a mejorar la seguridad en la frontera y a prevenir posibles amenazas de su vecino del sur. El 17 de septiembre, también Lukashenko volvió a hacer una dura declaración, acusando al país del norte de intentar desestabilizar las relaciones entre Ucrania y Bielorrusia. Sostuvo que Washington estaría presionando a Kif para que intensifique la situación, creando riesgos adicionales para la seguridad regional. Según el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fuerzas externas estarían tratando de arrastrar a su país a una nueva ronda del conflicto. En las últimas horas, es muy comentado esta situación que se presentó, eso sí, en cielo internacional, donde cuatro aviones militares rusos se acercaron a las fronteras de Estados Unidos y de Canadá. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte dijo que cuatro aviones militares rusos pasaron el lunes por la zona de identificación de la defensa aérea de Alaska. Según el comunicado de prensa del comando, todas las aeronaves se encontraban en el espacio aéreo internacional y no cruzaron las fronteras soberanas de Estados Unidos o Canadá. Los aviones rusos no fueron interceptados, pero muchos analistas están dando a conocerte que esto es un mensaje directo a Washington. Esta actividad rusa en el Addis de Alaska ocurre regularmente y no se considera como una amenaza, dijo el Noral. Este incidente fue el quinto en septiembre que el comando informó públicamente, sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre los tipos de aviones a principios de este mes. Norat identificó el avión de patrulla ruso I-38 entrando en una zona de identificación cerca de Alaska. De otro lado, se conoce en las últimas horas que aviones de ataque rusos entraron a Ubledar. Allí la situación es tensa. Es difícil. Se sabe que unidades de asalto rusas lograron atravesar las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y entrar en las afueras de Ubledar después de largas batallas nocturnas. Se sabe que las tropas rusas lograron superar las líneas defensivas y enemigas y afianzarse en las afueras de la ciudad donde continúan los enfrentamientos activos. Según fuentes militares, las tropas de asalto actuaron con el apoyo de la artillería que procesó intensamente las posiciones ucranianas. Según los datos recibidos en las últimas horas, las unidades rusas entraron en el territorio de Ubledar pero continúan encontrando resistencia por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania que controlan parte de la ciudad. Los combates se desarrollan tanto en las afueras como en las zonas residenciales lo que implica considerablemente el progreso pero que va paulatinamente. En las próximas horas se podría tener noticias en esta zona de lo que es la línea del frente. Zelensky en las últimas horas dijo que el conflicto en Ucrania está cerca de terminar. El presidente ucraniano Zelensky dijo que el conflicto con Rusia podría terminar antes de lo que muchos piensan y pidió a los aliados que fortalezcan al ejército ucraniano así lo dijo en una entrevista a través de la ABC News. El plan para la victoria es el fortalecimiento de Ucrania fue lo que dijo Zelensky en esta entrevista con el presentador de Good Morning America, Robin Roberts. Por eso pedimos a nuestros amigos y alados que nos fortalezcan. Esto es muy importante, agregó. Sin embargo, Zelensky no dio detalles al respecto como señalan los expertos. Por lo tanto, el presidente de Ucrania tiene la intención de recibir más apoyo por parte de los Estados Unidos. Rusia ha dicho en las últimas horas que la guerra terminará solamente cuando la federación logre sus objetivos respondiendo de manera tajante a las propuestas de paz que están siendo presentadas por Zelensky a la potencia del norte y respondiendo a las declaraciones de Zelensky, del líder de Kiev, de que el fin de la contienda está más cerca de lo que creemos. Según el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, la guerra termina con la paz, pero que no hay otra opción de conseguir los objetivos marcados por Rusia en Ucrania. Era lo que apuntaba el funcionario del Kremlin en la rueda de prensa diaria enfatizando que de uno u otro camino se conseguirá la paz mediante los objetivos que pretende conseguir Rusia allí en la línea de el frente. El Kremlin ha dicho que la gente debería de escuchar de nuevo la advertencia de Vladimir Putin sobre el uso de las armas o misiles de largo alcance y sus consecuencias en territorio ruso. Declaraciones que fueron emitidas en Zapetesburgo y entender de una vez por todas lo que puede pasar en el entendido de que Occidente acceda a darle permiso a Ucrania de atacar territorio ruso a profundidad con misiles de largo alcance occidentales. También Rusia ha dicho en las últimas horas que se abstendrá de probar un arma nuclear mientras Rusia se abstenga de hacer estas pruebas y aclarando la posición del Kremlin sobre el rumor en redes del posible abandono de la moratoria de pruebas nucleares postsoviéticas. Recordemos que Putin en junio dijo que Rusia podría desplegar armas nucleares estratégicas a una distancia de ataque contra Estados Unidos y sus aliados en Europa si se permite atacar territorio ruso con armas de largo alcance occidentales. El líder de Kif, Vladimir Zelensky, durante su actual visita a Estados Unidos está chantajeando al mandatario Joe Biden y a los principales candidatos a la presidencia del país norteamericano al ofrecerles una selección competitiva titulada. El que apoya mejor a Ucrania es el nuevo presidente. Declaró en su canal de Telegram, ojo, el diputado opositor de la Rada Suprema, estamos hablando del Parlamento de Ucrania, Alexander Dubinsky, que fue una crítica bastante fuerte que emitió en las últimas horas. El político especificó de que se trata de un juego e injerencia en las elecciones del país norteamericano por parte de Zelensky, quien de este modo, una vez más, puede causar daño irreparables a su país. El político ucraniano dice que al chantajear a Biden, Zelensky propone fin a la guerra mediante un intenso fortalecimiento de Ucrania, es decir, su militarización. La OTAN, cielos cerrados, señala el Parlamento ucraniano, señala el parlamentario ucraniano. Si Biden niega, entonces Zelensky se niega a poner fin a la guerra y la jugada la pasa a Trump. ¿Quién lo hará? De todos modos. Opinó Dubinsky en referencia a la promesa del candidato republicano de terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia. No sé si los estadounidenses lo entienden, pero la visita de Zelensky a Estados Unidos y su plan es otra injerencia en las elecciones de Estados Unidos, ha concluido el político en las últimas horas. ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. El temor se apodera en Oriente Medio tras la nueva escalada de acciones que se presentan entre Israel y el grupo Chi y Hezbollah. Algunas informaciones importantes que tenemos hoy martes 24 de septiembre del 2024 son las siguientes. Comencemos hablando de las acciones de Israel y luego de la respuesta del grupo Hezbollah. El sur de Líbano es escenario este martes de una nueva oleada de ataques aéreos por parte de Israel, reportaron medios libanenses. Según The Times of Israel, por el momento se informa que las ciudades afectadas son Zedikine, Arab Salim, Beit Liv y Sultaniyev. A primera hora de la mañana se registraron una serie de ataques en el Valle de la Beca, en el interior del país. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que están atacando actualmente objetivos del movimiento chiíta Hezbollah en el sur de Líbano, mientras que la Fuerza Aérea del país hebreo anunció que destruyó objetivos, incluyendo lanzadores, edificios militares y almacenes de armas. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron este martes que han llevado a cabo un ataque selectivo en Beirut, capital libanesa. De acuerdo con la información difundida por la cadena Al-Yazira, el ataque israelí tomó como objetivos un edificio de seis pisos en el área de Golbeiri, un suburbio ubicado al sur de la capital, donde supuestamente se encontraba un alto líder de Hezbollah. Según las primeras informaciones, el hombre, cuya suerte aún se desconoce, sería el comandante de la unidad de misiles del movimiento chiíta. El ataque se llevó a cabo utilizando aviones de combate F-35. Asimismo, se reportan que tres pisos del edificio quedaron destruidos y que al menos una persona quedó sin vida como consecuencia del ataque. El movimiento libanés Hezbollah reivindicó una serie de ataques contra objetivos israelíes en las últimas horas en medio de una nueva escalada de la situación en la zona. Así, el grupo chiíta afirmó haber atacado con cohetes la base aérea de Ramad David y el aeropuerto Mejido en el norte de Israel. Asimismo, apunta a una fábrica israelí de explosivos en el área de Sikron Jacob, a unos 60 kilómetros de la frontera, y la base Amos, clave para el transporte y apoyo logístico en el norte del estado judío. Los ataques se realizaron con cohetes Fadi-1 y 2, que ya son muy populares, y esto en apoyo al pueblo palestino en la franja de Gaza y en la defensa del Líbano y su pueblo, según precisó Hezbollah. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israel, Hersi Halevi, afirmó este martes que el país hebreo intensificará su ofensiva contra el movimiento chií-libanes Hezbollah durante la jornada, recoge medios locales. Esto, lo cito, porque es un comunicado por parte de la cartera castrense. No debemos dar un respiro a Hezbollah, seguiremos operando en pleno rendimiento. Hoy aceleramos las acciones ofensivas y refortaremos todas las unidades. La situación actual requiere de operaciones ofensivas continuadas en todos los frentes, declaró el alto militar. De otro lado, mucha tensión, porque el representante, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, en medio de lo que es la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho lo siguiente. Puedo decir que estamos casi al borde de una guerra total en el Líbano. Alertó este lunes el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, después de la oleada de ataques israelíes de la pasada jornada, que costara la vida a más de 500 personas y heridas a menos de 1.600 en el marco de la ofensiva del país hebreo contra el partido milicia chiquita libanés Hezbollah. La catástrofe continúa y la escalada en Líbano es extremadamente peligrosa y preocupante, expresó Borrell durante una rueda de prensa recogida por medios españoles, en la que relató que la población libanesa expresa el terror y que estamos viviendo más ataques militares, más daños colaterales y más víctimas, lamentó. Desde Nueva York, donde se encuentra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el representante de este organismo se ha mostrado un poco desolado por el alto número de decesos y miles de personas que están huyendo hacia el norte de Líbano, al tiempo que lamentó este hecho. Ahora estamos viendo cómo los civiles están pagando un alto precio intolerable, inaceptable, afirmó Borrell, que dijo que el número de víctimas causado por los bombardeos escapa a cualquier consideración, dado el carácter indiscriminado de las acciones que dejan a su rastro solo desolación y muerte. En un centro comercial, en una plaza, en una calle, en un hospital, donde sea es lo que ha hecho Borrell en las últimas horas que se ha pronunciado sobre este tema. También condenó las acciones y abogó por evitar una guerra en toda regla. Se necesita paz en Oriente Próximo, porque la escalada en curso es un peligro para toda la región, alertó Borrell, afirmando que el camino hacia la paz comienza con un alto al fuego en la Franja de Gaza. Estados Unidos, por su parte, está en contra de una incursión más amplia de Israel, como lo ha anunciado en las últimas horas allí en el Líbano, señaló un funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato con la agencia Reuters. Según sus datos, la administración del actual mandatario demócrata trata de reducir las tensiones y romper el ciclo de ataque con contraataque entre ambos países de Oriente Medio. Obviamente no creemos que la invasión terrestre en Líbano vaya a contribuir a reducir las tensiones en la región, afirmó la fuente agregando que no recuerda un tiempo en el que la escalada o intensificación de la situación haya llevado a una desescalada fundamental y a una profunda estabilización de la situación. Para encontrar una salida o una rampa de salida, desde el gabinete de Biden, el funcionario señaló que Washington tiene ideas concretas y el secretario de Estado, Anthony Blinken, ocupa de promoverlas al margen de la Asamblea General de la ONU. Esta semana se trata de algunos pasos prácticos y concretos capaces de reducir las tensiones a seguro. Mientras tanto, el portavoz oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Agari, afirmó este lunes 23 de septiembre que el ejército está totalmente preparado para una incursión, la cual buscaría detener la amenaza de Hezbollah. En un video grabado por una cámara de un coche, muestra el momento en que un misil lanzado por Hezbollah impacta junto a una autopista en la ciudad de Tamra, en el norte de Israel. Las imágenes fueron captadas en la mañana de este martes, en donde se muestran a varios autos desplazándose mientras suena la alarma del ataque aéreo. Varios conductores se detuvieron en el costado de la vía y luego de unos segundos, se produjo el impacto del misil provocando una enorme columna de humo. En las últimas horas, muchísima atención, vamos a continuar con más información. Si a usted le está gustando este video, por favor, manito arriba y déjenos su comentario en la cajita de respuestas. Noruega acusó a un buque de guerra ruso de bombardear a un pesquero, según Avia.pro. El incidente entre un buque de guerra ruso y un pesquero noruego, que se conoce como el MS Transkei-Kristin, ocurrió el 12 de septiembre en la parte norte de la zona económica de Noruega, que también es agua internacional. Según la publicación noruega Frifa Vesbelse, el culpable del conflicto fue el gran buque antisubmarino ruso, el almirante Lepchenko. El contexto dice que, según el propietario y timonel del barco noruego, Oistin Orten, los pescadores estaban sacando la red de arrastre cuando un barco ruso de 163 metros de Lora se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Orten recibió un mensaje de radio del capital almirante Lepchenko, exigiéndole que abandonara la zona porque estaba a punto de comenzar ejercicios militares con tiroteos. Sin embargo, los noruegos se negaron a cumplir la orden citando la necesidad de completar las operaciones de pesca y sugirieron que el ejército ruso buscaría otro territorio para sus ejercicios. La situación, bueno, subió de tono, se agravó cuando el barco ruso se acercó a 200 metros y emitió una señal de taipón. Según Orten, la tripulación sintió fuertes temblores tras el incidente. Los noruegos decidieron abandonar la zona y se dirigieron al oeste para evitar más conflictos. Posteriormente, la Guardia Costera Noruega llegó al lugar y entabló negociaciones con el ejército ruso para aclarar las circunstancias del incidente. En las últimas horas, rifirrafe entre Donald Trump, el hijo de Donald Trump y Zelensky por su visita a los Estados Unidos. El hijo mayor del exmandatario estadounidense Donald Trump arremetió este lunes contra el líder de KIF, Vladimir Zelensky, que se encuentra actualmente de visita en el país norteamericano donde busca el modo de aumentar el apoyo a KIF en su conflicto contra Rusia. Esto fue lo que escribió en X en las últimas horas Donald Trump Jr. Así que un líder extranjero que ha recibido miles de millones de dólares de financiación de los contribuyentes estadounidenses viene a nuestro país y tiene el descaro de atacar al candidato republicano a la presidencia, fue lo que escribió el hijo del expresidente en su cuenta de X. Y lo hace justo después de que un fanático pro-ucraniano intentara eliminar a mi padre. ¡Qué vergüenza! En su publicación, Trump Jr. retuiteó el comentario conservador de Greg Price que criticó a Zelensky por visitar fábricas de municiones en Pensilvania y al mismo tiempo estar atacando al presidente Trump y al candidato republicano para la vicepresidencia a J. D. Bans en los medios de comunicación estadounidenses. Price hizo este comentario después de que el líder de KIF dijera en una entrevista para The New Yorker publicada el 22 de septiembre de que Trump no sabe en realidad cómo detener el conflicto entre Rusia y Ucrania aunque pueda pensar que sabe cómo hacerlo. Además, respondiendo a una pregunta sobre el compañero de fórmula, el candidato republicano Zelensky señaló que es demasiado radical. El líder de KIF llegó a Estados Unidos la noche del domingo para participar en la Asamblea General de la ONU y reunirse con el presidente Joe Biden con Kamala Harris durante la visita a Zelensky. Zelensky está presentando un plan para su victoria en el conflicto contra Rusia mientras busca el modo de aumentar el apoyo a su país. Por su parte, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Zelensky de mejor vendedor de la historia agregando que quiere que los demócratas ganen las elecciones en aras de una ayuda multimillonaria. Según Trump, creo que Zelensky es el mejor vendedor de la historia. Cada vez que viene al país se lleva 60 mil millones de dólares y reunizó al político mediante un mitin en la ciudad de Pensilvania este lunes. Quiere tanto que ganen estas elecciones, pero yo haré algo diferente, trabajaré por la paz. Al ganar estas elecciones, lo primero que voy a hacer es llamar a Zelensky y al presidente ruso y voy a decir, tienen que hacer un trato, afirmo. Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones que en caso de ganar los comicios conseguirían 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania. Ya tiene una buena relación con ambos líderes de los países. Asimismo, insta a detener el apoyo a Kiev hasta que la Unión Europea gaste la misma suma en dinero que Estados Unidos. Una vez el candidato republicano también señaló que el conflicto ucraniano es mucho peor de lo que se les dice a los estadounidenses. Por el momento es todo de noticias. Muchas gracias a ustedes por su audiencia, por haber llegado hasta aquí. Les agradecemos su apoyo. Es vital para nosotros. Déjenos su comentario. Recuerden que si este video tiene un valor agregado, nos acompañen con la manito arriba. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Y seguiremos pendiente de todo lo que está pasando allí en Oriente Medio y oraciones para que todo esto amaine y esto no se salga de control.